Esta mujer es vecina del pasaje Ramón Cáceres, del sector Manpuesto, del distrito de El Porvenir, y fue uno de los testigos como un sujeto encapuchado descendió por estas gradas y sin mediar palabra alguna disparó cinco balazos contra las ventanas y la puerta de esta vivienda, la número 214. Porque ya estaba levantada. ¿Y qué escuchó, señora? Así disparos, porque si no... ¡Buf! Pero así a las 12 y 18, porque a esa hora ya estaba haciendo limpieza. El sujeto también disparó contra este taxi y contra el estudiante Anthony Jr. huyó a Lisa, quien en esos momentos se encontraba conversando con unos amigos en la vivienda contigua. Sí, han bajado, es un hombre, es como se llama, del cerro, sí. ¿Han vido tal vez más a la cera? No, no, ellos han baleado directo a la casa. Y como lo han visto los chicos que han estado estacionados acá, lo han... La policía informó que el ataque obedece a un hecho extorsivo. Se supo además que los propietarios del inmueble baleado denunciaron en la Divincry que desde hace varias semanas les exigen el pago de 15 mil soles. Como muchachos, pues todo joven, ¿no? Están esto comentándose, qué sé yo, de su juventud. Y bueno, habrá llegado cualquier persona, no sé qué cosa habrá pasado, no lo sé. Ah, va a perder el... Claro, ajá, eso ha sido. Los vecinos del citado pasaje pidieron más presencia policial, en tanto el herido se recupera en el hospital Belén. Gracias.